Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a analizar a este Vegetta God a ver qué tal está el personaje yo creo que un buen personaje pero bueno seguramente mucha gente tenga dudas si hace el Erzenkai o no como siempre digo se utiliza Gotki y pues sí sería muy buena opción porque Gotki flaquea un poco de amarillo sí que está Gogeta Blue pero si en caso de que no lo tenga debería de hacérselo sí o sí así que pues sí que sí que lo aconsejaría pero bueno vamos a ver qué tal qué tal está antes de nada un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante ya parece que menciona en todos los vídeos directos y tiene insignias especiales en los comentarios así que muchísimas gracias a los miembros de rosé ultra instinto señal muchísimas gracias y bueno un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo para leña en postia antonio enrique joaquín ft mar castro anderson monroy alex adanó danis rodríguez lucho manzanares tema 3811 fabri mister fusión eric garcía menudo doctor colosio lonel vázquez digo fernández martínez amistad el méndez avan supersarion super up la obra rodríguez lorenzo serban juan rodríguez pp mateo guerrero y es el time pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de fusión es un saludo para ritmo núñez etc archile zeta el juancito y yo el 8 pues muchísimas gracias máximo apoyo al canal bueno dicho esto bueno vamos a empezar analizando este vegetal a ver qué tal está lo primero me gustaría que viéramos las estadísticas que tiene el personaje en caso de tenerlo full roja para ver realmente la comparación entre este hombre y entre los en que hay que realmente están más rotos no entonces este bueno realmente a ver vamos a ver los full rojas lo primero vale y full rojas tiene de strike attack tiene 280 mil no está mal a partir de 280 mil para arriba es cuando suelen estar chetado más o menos porque hay una idea pero en el blast attack tiene bastante poco tiene 234 mil en el blast attack no está roto ya lo digo yo que no de strike defense no está mal tiene 172 mil y de blast defense 169 mil no está mal ojo tiene 280 mil si está full roja y 234 mil de blast si está full roja si lo tenía a lo mejor a siete estrellas una roja o dos rojas vale entonces ya en blast attack sí que flaquea bastante este personaje porque si os fijáis en goku super saiyan 3 bueno el personaje me lo utilizará strike pero si lo comparamos a lo mejor con goku super saiyan 3 full roja tiene 288 mil tiene ocho mil más tiene también más bastante más blast attack strike defense y más o menos igual pero blast defense también tiene un poquito más o menos en defensa igual y si lo comparamos un poco con super gogetta pues super gogetta también tiene tiene 11 mil más de strike tiene más blast attack bastante más como goku super saiyan 3 tiene algo más de trade defense y blast defense tiene muchísima blast defense más entonces este nada más que por estadística este vegeta god es inferior a super gogetta o a goku super saiyan 3 también es inferior al androide 18 si no me equivoco que no la he chequeado pero si el androide 18 también tiene algo más de strike algo más de blast y bueno strike defense algo menos pero tiene más blast defense entonces no lo han chetado tampoco demasiado y que implicó lo que lo tengo yo full rojas podemos chequearlo para el rey tiene bueno si tiene más strike que tiene más strike que king pero king tiene bastante bueno tiene muchísimas más quien tiene muchísima más defensa mucha más street defense y blast defense pero bueno como yo digo igualmente 10 mil arriba 10 mil abajo se puede anotar un poco pero hay que ver también pues depende los busques de este señor bueno el personaje para un equipo de gottki principalmente aunque seguramente haya gente que lo meta en saga from the movie con el super gogetta rojo y habrá gente que lo meta en vegeta family pero el personaje yo digo está hecho para para gottki que tiene una aceptability decente porque da strike attack y strike defend que no está mal lo voy a ver con senkai ahí está sería como muchos 25 no está mal y bueno vamos a empezar viendo la main ability de este personaje que dice manifiesto de poder más 40% de estrellas más infligido menos 5 al coste del strike y gradualmente restaura la propiedad la propia salud cada cuenta de temporizados durante durante 30 con y deben de transcurrir sólo 5 con lo único que me llama la atención de esta main viene siendo el tiempo que se puede tirar muy rápida prácticamente sacar al vegeta un pequeño combo y ya puedes tirarte la main y es un 40% más de de strike pero no es permanente te lo pueden quitar en teoría así que bueno y las cartas porque te van a salir más baratas está bien la senkai ability le vamos a dar un buff a un personaje que sea amarillo y que sea de gottki es decir pues le va a dar un buff a gogetta blue o le puede dar un buff también a champa o incluso el goku blue kayoken por 10 amarillo aunque si ya no se usa sería más para darle un buff a gogetta blue o a champa y luego seguimos con la primera habilidad única que es la raza guerrera más fuerte dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo si la proporción de salud propia es mayor que la del enemigo cuando este personaje entra al campo de batalla ojo si la vida que tú tienes es mayor que la de tu enemigo y si no que y si no que pues se supone que si no en teoría no te aplica el buff así que eso no me gusta nada porque se te van a dar muchas situaciones en que tú saca vegeta y vegeta no tenga más salud que el enemigo no entonces si tuviéramos más salud dice que a continuación pues te da una carta de strike restaura las restaura aquí en 30 y se da un 50 por ciento más de daño infligido pero es temporal sólo son sólo son 20 con ya digo no me gusta esta habilidad única no me gusta porque depende mucho de si al principio si te lo daría ese 50% lo saca y el vegeta en cuenta ya tiene más vida si está bien de todas maneras si por ejemplo te toca por contra un bus por ejemplo si tiene más vida que tú que probablemente la tenga estás perdido porque no te aplica el buff entonces habilidad única mala guardia con brazos cruzados dice que reduce el daño recibido en un 40 por ciento hasta que finaliza el combo al cambiar de cobertura el personaje lo bueno que tiene este personaje es que tiene un cover tanto de strike como blast dice que aplica armadura de strike de blast al cambiar de cobertura y si el enemigo está a corta distancia será derribado a larga distancia y se activa durante la existencia y más tres a la cuenta de sustitución propia cuando se activa no está mal porque tiene el cover de strike de blast y reduce el daño para que no le hagan mucho daño y luego el personaje pues hace así y lo echa para atrás y para engancharle en un combo está bien pero simplemente es un cover y ya está tiene tampoco hace mucho y luego la habilidad primera habilidad única en caso de que lo tengamos hacen que hay tres pues sería espíritu de lucha ascendente dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo después de que termina el ataque enemigo ojo cuando el enemigo termina su combo restaura la salud un 10% eso se va a activar dos veces bueno no es mucho 30% más de daño infligido durante 20 con también es temporal y dice que aumenta la velocidad de extracción de las cartas en un nivel por 15 contra de temporizador y no se puede aplicar no van a seguir las cartas más rápidas ese pequeño bus del 30 y luego la última habilidad única que viene siendo cuando lo tengamos el personaje arranc número 6 dice guerrero valiente ardiendo en rojo dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando comienza la batalla cuando aquí ya el único bus que sí que nos lo puede dar permanente entramos a la batalla y permanentemente nos va a dar un 20% más de daño infligido tanto strike como blast reduce el daño recibido un 10% tampoco puede ser cancelado y 50% la recuperación del que vamos a tener bastante aquí con este personaje está bien te lo compro es la única habilidad buena que tiene pero aún así lo veo un poco nerfeado al personaje porque sólo se da un 20 al entrar permanente hay personajes que sean un 50 al entrar permanente o un 40% al entrar permanente incluso hay personajes que en vez de un 20 son un 30 entonces lo veo un poquito nerfeado de hecho se tienen que aplicar muchas cosas para que este vegetal reciba buff vale porque en teoría si nosotros sacamos sacáramos este vegetal y a rival tiene más vida que nosotros ya perdemos un 50% de buff que nos podría dar en teoría sólo se podría dar bueno tendría que el enemigo hacerte a ti un combo para que entonces tuviéramos un 30% más de daño pero sólo por 20 con y en teoría teniendo los senkai por lo menos al 6 sólo al entrar nos darían un 20% sólo al entrar un 20 y eso es muy muy poco así que el personaje no lo veo tan roto y luego aparte sí que lo único bueno que cuando pasen 5 con que es muy poco tiempo podemos pinchar la main y nos damos un 40% pero si luego cambiamos de personaje y luego lo volvemos a meter a vegeta si no tenemos más vida que rival se va a quedar chiquito el personaje a mi opinión no está roto creo que si es tier s o sea tier z por el color que tiene pero no considero que sea lo más roto del juego luego de especial move tiene dios de calor flash dice que inflige daño de impacto masivo 25% más de daño 25 por ciento más de estrella más infligido por 20 como sí que es tirando una especial move sí que podemos ganar un buff y luego la carta verde que la carta verde sí que nos puede ayudar un poco porque la carta de verde reduce el daño el daño sufrido en un 20% y luego que es que esto se aplica hasta que finaliza el combo enemigo y luego te da un 20% más de 3 damage infligido durante 20 con o sea que es un personaje que realmente lo vamos a que en batalla y no va a hacer mucho daño sinceramente yo creo que incluso teniendo este personaje no lo veo preferiría un gogeta blue si me dieran elegir quizás un gogeta blue a 6 estrellas te vendría quizás incluso mejor que este vegeta god a mí personalmente no me gusta mucho así que está bien porque al final pues va a tener más estadística que un personaje lf a 2 estrellas 3 o que un champa a 34 estrellas pero seguramente veamos gente que este vegeta god lo usen para darles en call ability por ejemplo también a champa porque si alguien tiene un champa en roja pues seguramente sea mejor meter a champa que a este o incluso a igual por igual creo que un personaje que no vale la pena invertir 7000 cristales con él por él pero sí en caso de que por ejemplo alguien tenga un gogeta blue a 2 estrellas o tenga un champa a tengo un champa 2 estrellas 34 pues y su main equipo su main que su main quiere decir que ese es el equipo que él utiliza siempre entonces en ese caso sí que sería bueno que se lo hiciera pero si no 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 un personaje de un antes y un después en gothki no seguirá o gothki más o menos igual si ahora va a estar más fuerte en torno al color amarillo pero un poco más no merece la pena yo creo que hay senkai de goku blue es mejor que es que el de ese que el de ese vegeta incluso sería mejor porque goku blue es un super tanque sería muchísimo mejor o sea si me dieran a elegir cualquiera de vegeta god o el de goku blue preferiría el de goku blue porque sí que fue el que cambió un poco el gothki un antes y un después este vegeta no creo que no creo que lo sea pero bueno aún así tampoco lo considero tier s lo considero tier z pero tampoco lo considero tier z de los primeros lo considero por debajo de bastantes personajes quizá el último o el penúltimo de la tier z que es la tier z en mi tier list están solo los zenkei que son los que son superiores a los lf y a los y a los y a otro tipo de personajes pero bueno bueno mejor skip yo totalmente skip a este personaje no vale la pena yo digo si hubiera sido en plan que entren en el campo de batalla y se dé un 50% permanente que cada vez que yo que sé cada vez que le hacen un cover pues sea un 30% más de strike por ejemplo no sé le falta que creo que no va a hacer demasiado daño y si no lo tiene a full roja si lo tiene a siete estrellas no va a hacer mucho daño sinceramente no merece la pena esa inversión de cristal en este personaje así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así pues bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego chau